y cuidan más el petróleo que la vida los araucanos por eso yo hago un llamado acá y los conllevo a que la respuesta de este consejo de este control político es que oficiemos al presidente petro aquí tiene que venir el señor oti patiño la paz no se construye desde un escritorio en bogotá sino que se construye desde el territorio y nosotros como agentes políticos tenemos que ser garantes de esa paz en el territorio no pueden seguir hablando de paz y asesinándose entre ellos mismos y asesinando a la población civil no pueden seguir hablando de paz donde siguen extorsionando y secuestrando a los ganaderos y a los campesinos yo estoy cansado de pedirle al gobierno nacional que yo estoy dispuesto a sacrificar lo que me toque sacrificar por pertenecer a esa mesa de diálogos con el ln y con la con las farc pero la única manera de controlar el conflicto en mi territorio es sentando a los dos grupos al margen de la ley no conozco la primera guerrilla en el mundo que se haya acabado a punta de balas porque el mejor negocio del mundo es la guerra pero de donde caigan los muertos coroneles son hijos de campesinos araucanos o colombianos los guerrilleros son hijos de campesinos pero los hombres de mi fuerza pública también son hijos de campesinos en la fuerza pública es muy difícil que haya un hijo de élite allá cada soldado cada marino o cada policía es familia de nosotros y por eso duele pero también quiero hacerle un llamado hoy a la población civil necesitamos necesitamos que la población civil nos acompañe necesitamos que la población civil nos entregue a esa información puntual de lo que se viene cometiendo de los hachos de los hechos que vienen cometiendo los grupos al margen de la ley fue gracias a esa información que logramos desarticular en gran parte la banda delincuencial de mostrico fue gracias a esa información que logramos recuperar el ganado y hoy absolutamente nadie sabe quién dio la información pero fueron los araucanos los araucanos de bien que estamos cansados de los grupos al margen de la ley los araucanos de bien que estamos cansados de llorar a nuestros familiares cuando nos los matan porque es que pueden caer en un atentado porque es que pueden caer en un hecho confuso es importante rodear a la fuerza pública si nosotros no rodeamos a la fuerza pública va a ser muy difícil exigirles si a nosotros nos deja de doler lo que le pasa a la fuerza pública ese día la fuerza pública se desmotiva tengo diferencias a veces con mi fuerza pública pero soy un hombre institucional y en la historia de Arauca jamás volverán a encontrar un mandatario que apoye tanto la fuerza pública como Juan Cuenza a veces siento que lo único que me falta es ponerme el uniforme y agarrar un fusil pero cada uno defiende la patria desde su óptica desde la condición política de la condición personal que le toca hoy yo la defiendo como alcalde del municipio de Arauca y hoy les pido honorables concejales que revisen bien ese presupuesto que envía acá del superávit que le echen ojo que es lo que vamos a comprar con esos 3.046 millones de pesos que le dimos a la fuerza pública primera vez en la historia que se le da tanta plata desde el municipio de Arauca a la fuerza pública y que yo espero que una vez surtida la contratación antes de que culmine el año yo tenga citado al ejército a la armada, a la policía en la plazoleta, a la alcaldía y en un hecho histórico le entreguemos los carros, las motos, los motores los chalecos y todas las herramientas que les vamos a entregar y no es desafiando a los grupos al margen de la ley es diciéndole que acá quien manda y la institucionalidad se llama ejército, armada, policía fiscalía y los cuerpos de inteligencia y las motores a la Trumpa y la institucionalidad la garantía a la campaña a la policía a la economía a la punishment la